¡Acción! Hola, soy Miguel Ángel Silvestre, actor. He elegido hacer esta foto con este Porsche porque desde muy pequeño mi padre me regalaba coches pequeñitos y los coleccionaba y ahí encendió una mecha que no tiene fin porque tengo verdadera pasión por los coches. El dinero quiero destinarlo a una asociación que se llama la Fundación Aspropace de Castellón. La Fundación Aspropace trabaja con niños que tienen parálisis cerebral y trabaja a través de la hidroterapia. Por la Fundación Aspropace y por todos los que apoyáis este proyecto. Gracias. Fundación Aspropace.